La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador realizó su vigésima Asamblea General. Durante el evento reconocieron el trabajo del secretario general del FMLN, Medardo González. En este encuentro nacional, Algez definió las líneas para su fortalecimiento en el año 2017. Fortalecer el trabajo organizativo en cada departamento, para nosotros eso es estratégico. Y también continuar en los espacios de incidencia donde ya Algez está planteando la situación del sector de los lisiados de guerra y personas con discapacidad también. Esta organización identifica entre sus logros la participación en espacios de incidencia, como el Fondo de Protección de Lisiados, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad y la Mesa Permanente de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esos tres espacios para Algez son estratégicos porque es la forma en que damos las propuestas para continuar trabajando en nuestro país en el tema de personas con discapacidad. A 20 años de haber iniciado su lucha, Algez ya ha incidido en la formulación de marcos jurídicos que garantizan los derechos de los lisiados de guerra. La nueva ley, más bien dicho, del Fondo de Lisiados de Guerra, que tiene que ver con la armonización, con la ley de la Convención de las Naciones Unidas. Está la nueva ley del CONA y PDE, que también tiene que ver con la armonización, pero también tiene que ver con mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en general. En ese sentido, pues celebramos que hemos logrado este año tener, digamos, esos proyectos, porque aún todavía no han sido aprobados y son los retos para el próximo. En su calidad de miembro de la Comisión Política del FMLN, el diputado Blandino Nerio recibió de Algez el reconocimiento a la labor del secretario general del FMLN, Medardo González. Este reconocimiento para Medardo González, para nuestro compañero comandante Milton Méndez, es un reconocimiento para todo el FMLN, en la personalidad de nuestro secretario general. Es un orgullo saber que para los lisiados el partido es importante, que se mantiene el vínculo, que se mantiene además la voluntad de lucha de los compañeros. El comandante Fidel Castro también fue recordado en este encuentro, por haber contribuido a la atención médica de varios de los miembros de esta organización. En un acto simbólico se develó un retrato del líder revolucionario, que acompañará las labores de esta organización al ser colocado en sus oficinas.